¡Suscríbete al canal! 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 cosas puñeteras, pero como lo pongan pocas. Creo que es el primer óculo en toda la falla que puedo aprovechar. Venga, 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 que no vamos mal de todo. Buen mapa ahora y completamos. ¿Piensas lograrlo rápido? Sería lo suyo. Sigues andando un poco mal negro. Me salen ahí que ya los nombres están bien. A mí me sale que ahora mismo estoy subiendo 2400, que es lo que suelo subir de normal. No, 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 no. Si un pilón me da para matar a un élite y forzado, mal vamos. Necesito más, necesito mucho más. Necesito poder matar a tres o cuatro élites por pilón. Necesito más, necesito más. Chota muchísimo haberme pasado a fuego por el hecho de que tengo muchísimo menos coste por llevar la cota de brasas. Pero también por otra parte... No sabría yo decir a nivel de supervivencia si no lo estoy sufriendo. Me están acosando pero muchísimo. ¿Queréis dejarme en paz, cabrones? No, Nicro, no queremos dejarte en paz. Te queremos. Te queremos. Ahora me acabo de guardar la pasiva. Pero fijaos que se me echan encima todo el rato. En ningún momento se despistan ni con mis pets, ni con mi seguidor, ni con nada mío. Solo me quieren a mí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Venga Otro élite ¡Uy! Un protector ¡Qué gustito! ¡Elo! 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 Fijaos que no he visto Un puto óculo en toda la falla ¿Dónde cojones están los putos óculos? ¿Alguien me puede explicar Dónde pollas se meten los putos óculos? O sea, de verdad que no he visto Un puto óculo en toda la falla Va, me falta daño por todas partes No sé cómo voy a salvar esta falla Os lo digo en serio O sea, voy a matar Este élite, voy a matar el que había detrás Y aún así Me voy a seguir viendo justito de tiempo Siendo que llevo Un montón de élites matados Que estoy en el nivel 2 Con la barra bastante bien Y aún así Me sigo viendo mal de tiempo No sé cómo voy a salvar esta falla Si la salvo, no sé cómo va a ser Yo creo que al boss de falla Le puedo dar cañita Llevo afligidos, ¿verdad? No llevo afligidos Encima Es decir, que al boss de falla Me lo tengo que cargar A pecho Sin incremento de daño Acá me he mapado Gente O sea No Si me ha salido este mapa Esto es una señal divina Eso significa que este mapa Además, me ha salido este mapa Yendo en positivo Que no es tampoco que me haya salido y punto Que me ha salido yendo en positivo No, 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 no Esto no se desaprovecha Dame ahora el protector El protector de antes, dámelo ahora No, pero lo que sí que me podías dar Ahora es una electrifica de puta madre Enróllate y dame un electrificado ahí Guapo, primo Dame un electrificado, guapo, primo Segundo élite Tercer élite Creo que hay tres élites ahora mismo delante mío Así que agradecería Enormemente ese electrificado Del que hemos hablado antes Me acabas de dar un protector Hace nada Pero después de ese protector Me he cargado dos élites Yo creo que me he ganado un pilón Tete, ¿no? Compañero, enróllate No me va a salir el pilón Y por mucho que tenga este mapa No voy a poder hacer una puta mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está morir de mierda? Y ya le he metido cal de san ¿Me explico? Nada, me falta daño por todas partes Es caso que no sé por qué La vida estoy jugando bien Pero fijaos que no les baja la vida nada Lo que es nada Ni un toque siquiera Tengo que estar media hora pegándoles Para que les baje un poquito la vida ¿Qué pasa? Que es una puta 103 de mierda Y me falta daño por todas partes ¿Me necesitas dar un puto pilón? Por favor Nada, no hay pilones en este mapa Hay muchísima densidad Hay para sacar al boss de falla Ocho veces Y no hay un puto pilón Que me vaya a salvar el culo De todo esto Nada, no me sirve de nada Este nivel tan cojonudo Tomad por culo Ay, la virgen Me parece que se va a quedar así Son las cuatro y pico de la mañana No he desayunado Ni he cerado ni nada Llevo 14 horas sin coger nada Estoy por hacer un último intento Con esencia profana Esencia profana realmente Creo que tengo el daño necesario Ya lo he probado todo Y no me está funcionando ninguno Me está faltando daño Con absolutamente todos Lo único con el que creo Que no me ha faltado daño Ha sido esencia profana Muy a mi pesar Me da mucha rabia Pero a lo mejor es el único En el que puedo hacer algo Voy a agitar todo esto Todo esto La build de Hammerding Viable para T13 Nunca ha sido viable para T13 Podría hacer algo Pero no es muy buena La verdad Sí que exactamente igual Sigue siendo una Build bastante mejorable Hijo puta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene uno de estos A fuego Ahora sí que voy a meterle El amuleto de balística Le voy a enchufar un foco y sujeción Que va a ser este Y el foco va a ser este Y le voy a poner un cinturón Que va a ser la hora bruja Que está por aquí en alguna parte Está aquí Paciencia Caldesán 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 Cinturón no llega a caldesán Se lo puedo poner Y ya está Realmente el cinturón es lo único Que tengo válido para un caldesán Se voy a poner Se voy a poner Y voy a probarme A ver si hubiera suerte Ya está un montón de caldesán hoy Que me habría gustado no gastar Vale, ya llevo bien Si me veo muy mal de dureza Siempre puedo enchufar Un poco más de dureza Tengo que Recuperar el equipo del seguidor Y la magenta Ya estoy un poco en la mierda No me hagáis mucho caso Pero ya estoy un pelín en la mierda Vete a cenar Y ya sacarás en otro momento ¿Cuándo? En realidad Mi gran reto esta noche Yo creo que ha sido El bárbaro El bárbaro ha sido el que me ha El que me ha sentido Especialmente Contento de haber superado Bendito bárbaro Siento que es común que me suscribo Cómeme la polla de canto Y te suscribes Cago en la puta de dolor Aquí pidiendo Se le va un poco la pinza ¿No? Yo no tengo poco filtro Ojo con eso Vale, a ver Me falta entonces Afligidos Que no tengo ni puta Y dónde está La gema de afligidos ¿Dónde está la gema de afligidos? Hasta aquí ¿Lo vas a subir a YouTube? Sí, lo subiré Lo único que por lo visto Lo voy a subir en dos partes Por eso me ha Me ha caído el exterminante Vale, si todo va suficientemente mal Me enchufaré una unidad Fuego Y vamos a ello Con este tengo daño Tengo todo el daño Que pueda necesitar Lo que no sé Si voy a tener Va a ser Para Todo lo que se me va a venir Por encima La supervivencia También me vendría de lujo Tengo un poquito más Eso es que me bajen Toda la vida Un golpe No me hace ninguna gracia Ahí vamos agrandando enemigos Dejamos rango Y Volvemos a canalizar Vale Le he metido un fuego Completo a esta gente Creo que no le ha bajado Absolutamente nada A la vida Curiosamente Ahí viene otro fuego Creo que como les estoy tirando Un montón de rango No les están dando Los misiles Por alguna razón Creo que los misiles Se redirigen Y se pierden Si no les tiro Casi casi Cuerpo a cuerpo Lo encuentro bastante absurdo Pero es la sensación Que yo tengo Que por cierto No sé si os habéis fijado Pero vuelve a ser Una puta falla de rango ¡S futureno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! estoy por probarme con unidad me están crujiendo vivo sí que es cierto que tengo muchísimo año cada vez que se me pone el elemento fuego pero es que me están cruciendo vivo continuamente el caso es que creo que debería superarlo con elementos no con unidad creo que elementos me aporta mucho más mucha más comodidad a la hora de hacer la falla pero no la realidad es que me están crujiendo metete en la petaca metete en la petaca que vaya estoy tilteadísimo no me veo bien el hecho de no poder rushear de que me toquen enemigos con teletransporte si es que solo por estadística me tendrían que tocar unas cuantas cosas que me toquen la polla pero que me estén tocando tantas seguidas me está superando creo que el steam ya está bastante bien no tardaré mucho en dejarlo lo voy a intentar quizá una o dos veces más y ya está porque no lo estoy disfrutando llevo un ratillo ya que no lo estoy disfrutando y no no esperan de seguir así no estoy disfrutando porque a pesar de ser una build que creo que podría superarlo que pase esto continuamente que todo el rato haya un rango un lacuni un exorcista algo capaz de guansotearme me está quitando un poco las ganas de jugar y teniendo en cuenta todo lo que he logrado ya hoy creo que está bien creo que por hoy voy a dar por satisfecho más es que es una build que no puedo de ninguna manera quedarme estático a canalizar cada vez que me quedo estático me baja muchísimo la vida porque me violan entonces lo que tengo que hacer es spamear muchísimo más me gustaría probar con otra versión diferente spameando muchísimo más como os estoy diciendo y si no funciona pues ya dejarlo la próxima vez que me maten salgo de la falla cambio una cosa me pruebo y si no me tira pues ya está se acabó nueve horas ya streameando lo que voy a hacer va a ser hacerme un poquito más estático me voy a poner en lugar del salto evasivo me voy a poner la cortina de humo y lo que voy a hacer va a ser intentar cada vez que esté canalizando y me interese no moverme utilizar la cortina de humo para no moverme para poder quedarme aquí lo canalizando por ejemplo cuando esté con un fuego y haciendo esto para evitar los ataques que me están lanzando y cosas así creo que pueden ir bastante bien si me saliese el mapa de antes me coronaba ahora por ejemplo me estoy comiendo todos los putos mosquitos y me gustaría no moverme pero también me gustaría no comer daño pues me vendría de lujo tener la cortina ya me cambio de mapa compañero ya me cambio de mapa y además en el cambio de mapa dame un mapa bueno deja de sacarme basura y dame un mapa bueno es que no me interesa nada de lo que me pongas por aquí me interesa un canalizador vete a tomar por culo te he dicho cámbio de mapa tu madre de ese puto comido no me interesa nada de esto joder macho se puede ser más pesado que clase de mapa es este compañero ay que bien que contento estoy gente estoy muy contento lo que digo es de quitarme esto ponerme en su lugar el cortina de humo con niebla duradera tal vez de esta manera me vaya un poquito mejor voy a probar a ver si veo suerte creo que de esta manera cuando intento canalizar y un rango me ataque podré quedarme quieto canalizando vale aunque spame un poquito la única putada es que no puedo reposicionarme atravesando los enemigos que eso es una cosa que creo que voy a pagar muy cara sí tengo que estar a rango todo el rato todo el rato todo el rato todo el rato es decir que tengo que matar a los enemigos desde Gabón no me puedo no puedo tanquear nunca absolutamente nada no puedo recolocarme por detrás ni nada de eso vale pues es el pro y es el contra ¿cuánta vida tiene el elite? está a tope todavía elite con ilusionismo que se divide me carga y me da por culo pues bien buen elite inicial para una build que he dicho que no puedo rusiar absolutamente nada ¿por qué le he puesto la cortina de humo? pues está bien está muy bien para que nos vamos a engañar 103 con democantar que está jodido lo digo que es el de Sania y todo es el de Sania cebo que es el de Sania y por el nico y tanto Ya, no pasa nada Si esta ya no lo consigo Si esta no me va bien Es muy probable que ya directamente lo deje Ya Ha dejado de ser divertido hace un ratillo Además estoy satisfecho He conseguido Un montón de cosas realmente chulas En este streaming Quiero decir Que se hubiera un montón de fallas Y de niveles muy buenos No creo que tenga ningún motivo Para estar triste Creo que he sido un streaming Con unos resultados muy buenos Hola No hay No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También estoy teniendo un poquito de mala suerte, mucho rango, mucho óculo. Mala suerte no, no es la vila adecuada. No sé cuál será la vila adecuada, pero esta no es. A lo mejor un abanico de cuchillo sería la clave, me explico. Un hábil capaz de tanquear. Es que da gusto verla. Una esencia profana generadora en lugar de una multisod. También podría ser válida. Haré pruebas, eh. Haré pruebas y cuando descubra con qué build funciona guay, si no, a lo mejor con esta misma me lo soy capaz de sacar en un momento que esté menos cansado. Ahora mismo la verdad es que no estoy disfrutando en esta talla, por culo. ¿Dónde se puede equipar un monje en fisuras o contratos? ¿Y por qué no los dos? No, esta build sí que la llevo al desaneada. Lo que pasa es que ahora estoy quemado. Esta a lo mejor lo intento la primera y lo consigo. Pero ahora ya no tengo paciencia ninguna. Me he quedado sin paciencia hace un ratito. Os voy a dar la oportunidad de que os despidáis y esas cosas. Y después ya podéis chapar. Guachín pijama. ¿Qué leches de nombres es ese? Espíanse, weis. No sé si pillaré a alguien conectado ahora para hacerle un hosteo. Venga, va. Una 120 igual que build. Sí. En realidad podría. Si pillo una party. Si pillo alguna party que juegue conmigo. Podría sin problema. Es que estoy tan mal acostumbrado a esto, gente, que luego me meto en las GRs a hacer lo que hago y lo sufro. Normal, si estoy mal acostumbrado a que mi vil haga esto, cuando tengo que tirarme tres días pegándoles, me altero. Es que voy a ir. Esto es lo que estaré haciendo Seguramente mañana si juego Para relajarme y desquitarme Lo que ha pasado hoy Se me queda pendiente El 103 con Demon Hunter No sé si me equiparé alguna vez O cómo lo haré Se me queda pendiente del Demon Hunter 103 No penséis que me voy a olvidar de él Algún día voy a stream y la superaré Va bien la cosa Va pero que muy bien Estoy demasiado mal acostumbrado a esta cosa Va bien, ¿no? ¿A qué hora realizaréis el próximo streaming? No sé Sí, mañana no creo que madrugue Así que supongo que después de comer Jugaré un ratillo Y si me apetece ir medio animado Pues los streamearé Así que lo normal es que mañana después de comer Habrá un ratito También debería hacer el revisando builds Que no tenía muchas solicitudes Pero tenía alguna por ahí Y yo qué sé Pues lo mismo Mañana acá el revisando builds Y a lo mejor algo más Qué tal Va bien la cosa, ¿no? La build Tira bien El cinturón de esta build Te refieres al Al Crem Es súper común Creo ¿La qué? El baile del bárbaro No existiría sin este stream Eso es cierto Buah, anda que me he puesto un poco contento Debería haber superado El estúpido bárbaro Me ha costado, ¿eh? Lo he sufrido, pero bastante Y así es como se termina Una tanda de contratos en Terracoma No está mal, ¿no? No solo que tarda, pero Un poquito Todos nos malacostumamos Y luego para superiores Tenemos que aprender a cancelar La animación de multi Moviéndonos con el ratón Pues algo estaré haciendo mal Porque llevo horas de reloj Haciendo fallas de tres y nada Pues algo estaré haciendo mal, compañero Gente, ya está Si no hay mucho más que decir Mañana, como os digo Para quitarme un poquillo El mal sabor De haber terminado así De mal con el Demon Hunter Haré esto No sé si volveré a intentar La 103 mañana Pasado o cuando Pero temprano la sacaré A modo de resumen Del streaming de hoy Diré que Tenemos Bárbaro en solitario 101 Top 600 Cruzado en solitario 103 Top 900 Cazador de demonios Una 100 La he completado Monja en solitario Una 100 Top 900 Nigromante 105 Top 500 600 Médico brujo 101 Top 342 Mago 102 Top 745 Dos jugadores Nada Tres jugadores Nada Y cuatro jugadores Una 119 No está mal Gente ya está Creo que con eso Me doy por satisfecho Por hoy ¿De acuerdo? Pues Esto es lo que yo quería conseguir Al final del streaming Una 100 Con toda la clase Que todos mis números Estuvieran por encima de 100 Y lo he logrado Lo del top 1000 Me queda bastante cerca Creo que he pagado A todo el mundo Y poquito más Espero que el video Os haya gustado Que el streaming Lo hayáis disfrutado Esas ya cerca de 9 horas De streaming Pues vale Vamos a ver si hay alguien conectado Si hay por aquí una chica Le vamos a echar el costellito A esta chica Y ya está Buenas noches gente Un abrazo Mañana más